Esto es el Shock Express de fin de semana Hoy les voy a contar la nota que está a todo lo que da Y es que resulta que Frida Sofía, hija de la famosísima rockera mexicana Alejandra Guzmán Sigue dando de qué hablar y lo ha hecho nuevamente a través de su cuenta de Instagram En esta ocasión le tocó al mismísimo honores causa del espectáculo Al periodista de las exclusivas Sí, aquel que es mil veces mejor que Patty Chapoy Nos referimos a Gustavo Adolfo Infante y a su equipo de trabajo Mónica Noguera y al otro personaje que los acompaña Y es que resulta que Frida Sofía publicó fotos y un video en donde se les deja ir con todo Y nada más para que nos vayamos enterando de qué se trata este asunto Pues chéquense lo que escribió Frida Sofía al mismísimo Gustavo Adolfo Infante Dice Como cuando llegas a leer monitores y eres una pena de periodista Hagan su tarea en lugar de sentarse a burlarse de todos Ni datos dan Y aparte difamando ¿Como para qué? Se debería llamar de pura mamada Se les nota ardidos ¿Será porque ustedes querían una exclusiva y los mandé en donde bien comoditos están? Me mantengo sola desde los 23 señor arroba gainfante Y si va a hablar, hable con certeza y respalde sus comentarios Los cuales son nada más y nada menos que difamación Si sabe de demanditas y así, ¿no? Yo viví lo que cuento, usted no Yo tengo los huevos bien puestos para hablar de frente Y la pura verdad Y no lo digo porque siempre hablan mierda Hay muchos programas así Pero ustedes simplemente no dan una Gasto total de... ¿Cómo se llama el network este? ¿A quién le vendí la exclusiva? Enseñen números Esos no mienten Así como los de sus ratings ¿Qué tal con el mensaje que publica Frida Sofía? Oigan, ¿pero por qué se molestó tanto Frida Sofía? Pues ahí les va Resulta que Gustavo Adolfo Infante le pidió una entrevista a Frida Y ella se negó Por considerar que Imagen Televisión y su programa de primera mano Pues son poca cosa Además de que están faltos de credibilidad y de rating Y déjenme decirles que en eso La verdad no miente Gustavo Adolfo Infante Al no tener la entrevista con ella Pues transmitió una entrevista que ya tenía Y que la hizo en el 2015 Que fue justo cuando Frida Sofía Estaba promocionando la revista Playboy En la que ella posó Bueno, pues ahí Frida habla maravillas de su mamá De Alejandra Guzmán Entonces Gustavo Adolfo Infante retoma esta parte Y la trata de malagradecida Pues sí, él comenta simplemente Que Frida nunca ha trabajado Que a sus 27 años Pues no estudia Y que lo único que hace es sentarse A verse crecer las uñas y el cabello Y a ver televisión Que es a lo único que se dedica Frida Sofía Además, dijo que en este año 2015 Pues Frida estaba también peleada con su mamá Y esto fue lo que la orilló a desnudarse Para sacar un poquito de dinero La verdad es que esta entrevista Si fue en el 2015 Pues no tiene nada que ver con la relación De Frida Sofía en la actualidad Porque ella nos ha comentado Que los problemas con su mamá Comenzaron exactamente hace un año En el 2015 Pues obviamente todo estaba muy bien entre ellas Y por esta razón Pues Frida Sofía Ya molesta, fastidiada, harta y cansada Pone un alto a este periodista Pero hay algo muy 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 importante Y es que Frida Sofía Dice tener pruebas de muchas otras cosas Que podrían comprometer Al mismísimo honoris causa del periodismo Pero ¿Qué creen ustedes Que Frida Sofía sepa de Gustavo Adolfo Infante Y que pudiera comprometerlo? ¿Qué secretitos le sabrá Frida Sofía? Pues seguramente Esto pronto lo sabremos Hasta aquí con nuestro Enshock Express de fin de semana Que se burla O sea, ¿por qué te estás burlando de mí? Yo qué chingados te hice Es más, en Playboy Está enojadito Porque sus ratings Están de la chingada Y a nadie le importa tu show Con esta vieja O sea, a nadie le importa Si está bien O sea Pero no te cagues en mí Solo porque no te di una exclusiva Porque hay más gente de Bueno Me importa O culo Especialmente Después de la serie Que no es verdad Ni tiene sentido Y ya sé Que me tomé el tiempo Con el videíto Pero también tienen que considerar Que a mí me gusta editar videos Entonces ¿Por qué no? Sí, no O sea, obviamente ¿Qué digo? Fuck you Obviamente fuck you Porque no me conocen Y nada más Porque no les di la exclusiva Ahora O sea, ¿qué güey? Acepta que no tienes Ni el rating Ni te lo voy a dar Ni me interesa eso ¿Ok? Y O sea, cuélguense A serio De lo que tengan Pero No te burles De algo Que no has escuchado No me digas Que no he hecho nada De mi vida Porque Sí he hecho Y obviamente ¿De dónde sale el dinero? De mi trabajo ¿Eh? Y ya sé Que he dicho Que O sea, van a haber Un cambio radical Pero también O sea Nunca me voy A dejar Pisotear Ya Fue demasiado Si tienes algo Que decir Dilo Pero con hechos Like Show me The motherfucking money Show me The money Y ya sé Que he dicho Que O sea, van a haber Un cambio radical Pero también O sea Nunca me voy A dejar Pisotear Ya Fue demasiado Si tienes algo Que decir Dilo Pero con hechos Like Show me The motherfucking money Show me The money Frida Gustavo Adolfo Infante Pélame Porfa Ah, ¿verdad? Sí Sí tengo pruebas De muchas otras cosas También Y mira No quiero venganza De verdad Me da hueva Quiero cantar Quiero expresarme Y quiero Quiero ser feliz Carajo Ya O sea Dejen de echarme Mierda Porque solo Se las voy a regresar Al igual que Si Me demuestran Amor También Times 3 O sea Así soy Y así Me voy a morir Y Al que le guste Bienvenido Y al que no Sigue a quien quieras Jode a quien quieras Y si quieres Like, ok Si me quieres criticar O entrarme la madre Hazlo En mi cara Like Stop being a little bitch You know It's not that hard Sigue a quien 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 Sigue a quien